Hola amigos televidentes, buenos días. Esta mañana nos hemos trasladado hasta la Cooperativa Estrella de Belén, acá en la Juan Montalvo, donde podemos observar que los moradores tienen un grave problema con esta calle que no fue atendida por las autoridades en su debido tiempo. Caballero, disculpe que lo interrumpa, esto es lo que usted tiene que pasar todos los días para subir con su carreta hasta su casa. Así es, todos los días es el mismo inconveniente de estarse empujando el triciclo. Se saca uno del aire y llega cansado hasta acá arriba. Ya tiene años, esta calle es más de 20 años y no la arreglan todavía. ¿Y por qué no arreglaron las calles cuando se hizo toda la parte de abajo la construcción de las otras calles? Niña, buenos días niña. Nosotros estamos aquí, nos han dejado como la más última. Yo ya he llevado como tres o cuatro veces oficio al municipio y nunca me han hecho caso. ¿Qué les dicen? Vino el señor de Vox, que estuvimos en campaña con él, él nos prometió, hasta le dio otra vez otro oficio, que nos iba a arreglar esta calle. Y esta calle nunca nos arregla. ¿Les preocupa que se acerque el invierno? ¿Les preocupa que las lluvias vienen? ¿Qué van a venir? El invierno. Usted viera esta calle aquí, hay bastante niños, esto se hace un montarrero. Tenemos que bajar con los zapatos en la mano para podernos lavarnos pies abajo en esa sangre del agua corrida. Del agua que llueve, para uno poderse los zapatos y coger el carro. Esto es un peligro. Más adelante vamos a seguir recorriendo el sector, conversando con cada uno de los moradores, para que nos cuenten cuál es la problemática mayor que tienen en este sector. Así que no pueden desprenderse de nuestra sintonía, queridos amigos. Por ahora vamos a regresar a estudios.